Idea. Casi nadie lee manuales científicos porque estos describen las cosas como son y eso es aburridísimo. La realidad tal cual es, yo creo que es demasiado aburrida, no es emocionante, es cruda, le falta sabor, es desabrida, esa es la realidad. No sé, nos pasa eso. Entonces por eso tenemos tan pocos estudiantes que realmente tienen ganas de leer, especialmente cuando cada vez tenemos otras ofertas sumamente entretenidas en la televisión, en el cine, en la literatura, en los juegos electrónicos, donde las cosas se presentan con tibieza dramática, con sabor a vida, a drama, a conflicto, a desafío, alternativas, a cosas que irá a pasar acá, donde yo participo, en el manual no participo para nada. Esto es así, aprieta hasta el tornillo, después levanta la palanca roja y hace esto, bla, 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 oh, sí, sí, ¿cómo funciona esto? Terminamos preguntándole a otro, a ver si nos explica, probamos, a ver, lo mismo es pasar con los libros más científicos, más complicados, no sé, cálculo de resistencia de materiales en ingeniería. Uy, ninguna metáfora, ninguna analogía. No, yo quiero un poquito más de sabor, que no sé, que venga el hierro, lo mire así un poco despectivamente al tornillo y a la tuerca y diga, ¿qué hacen ustedes acá? No, si fuera un poco así, habría más gente estudiando arquitectura, ingeniería, resistencia de materiales. Es por eso que nos molesta tanto, uno a veces se siente, no sé, irresponsable o minusválido por no poder encarar eso que nos aburre y nos aburre y parece que nos echara del texto. Y bueno, esta es una explicación, una, no es la única. Gracias.